El gobernador de Jalisco amenazó con retirar las concesiones a los transportistas que intenten subir el pasaje de transporte público e hizo el llamado a que si no les sale, que dejen las unidades debido a que el transporte público es un servicio antes de ser un negocio. Álvaro Ramírez aseguró que no habrá aumento en su administración y espera que el gobernador electo Pablo Lemus también fije su postura, ya que por años a los transportistas se les entrega un subsidio para que cambien las unidades y se ajuste el precio del pasaje. Las reglas están establecidas con ellos mismos, no hay cambio de las reglas y aquel que quiera amagar al gobierno con paros va a perder su concesión, entonces no puede haber en este tema, en tema de transporte público, un debate de esta naturaleza. Mencionó que se les otorgaba un subsidio de 50 centavos, pero con el objetivo de mejorar las unidades llegó a un peso y se espera que con el próximo gobernador Pablo Lemus Navarro llegará a 1.50. El subsidio ha sido de 50 centavos al año desde el año anterior, hoy está en un peso y se tiene contemplado en la antepropuesta de presupuesto, estamos trabajando con el gobernador electo que pueda tener los 50 centavos adicionales para el año próximo, pero evidentemente tendrá que haber una mesa de diálogo y ver qué más se va a hacer. En lo que a mí respecta, hasta donde termina mi responsabilidad, la tarifa del transporte se mantiene 9.50, tiene cubierto ese tema y hemos apoyado también con todo el proceso de renovación de unidades, entonces no hay motivo alguno para levantar la voz como lo hicieron este pequeño grupo de transportistas. Las imágenes son de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!